Música Eran casi las cuatro cuando te vi pasar Yo estaba ahí sentado cuando tus ojos se tropezaron con mi mirar Te hiciste allí a mi lado, yo no podía hablar Los nervios me inundaron, nada entendía Yo no sabía ni qué pensar Fue cuando tus palabras rompieron el silencio Espero que ese tren se demore al igual que ayer Que tengo prisa por darte un beso Siento que muero, se está estallando mi corazón Que tengo el alma al rojo vivo Y tengo miedo que tú no sientas igual que yo Música Yo me subí contigo en el siguiente tren No iba mi destino, ni me importaba Si estar contigo era mejor Nos fuimos conversando No me acuerdo de qué Yo estaba embelesado Lo que dijeras era mi oído Un canto de amor Música Si quieres voy contigo Tomemos algo que invito yo Música Que tengo prisa Música Por darte un beso Música Si no te beso Pero en tus labios allí es respuesta A mi confusión Y en un abrazo le dimos alas A nuestro amor Música Música